Amigos de Noticias Generación News, ¿qué tal? Les saludamos Ray Cruz y Carlos Chardón en vivo a través de la plataforma de noticias más completa a través de todas las redes sociales. Gracias a las miles de personas que nos ven a través de YouTube y los que nos ven, los miles que nos ven también a través de Facebook. Carlos Chardón, buenas noches. Muy buenas noches, Ray. Bueno, tengo un... Vamos a comenzar inmediatamente con la noticia que hemos titulado. Ustedes están viendo en pantalla, a los amigos que nos están viendo por Facebook, esa página. La página es de Southcom.mil. Es una página de internet que se encarga de dar noticias que tienen que ver con el Comando Sur y con también otros medios. El Comando Sur, y vamos a leer la noticia y le vamos a mostrar incluso los visuales que estamos viendo de uno de los jefes del Comando Sur, hablando específicamente sobre los peligros o los problemas que hay en Latinoamérica. Para los amigos, Carlos, para los amigos que no saben muy bien, ¿qué es el Comando Sur? El Comando Sur es el grupo estratégico que estuvo establecido en Puerto Rico por muchísimos años y que se mudó al sur de Estados Unidos. Este grupo estratégico es el que defiende toda la parte sur de Estados Unidos, de cualquier ataque por el sur, pero también es el que desde el punto de vista militar, pero más importante, de seguridad nacional, a vela desde el punto de vista de seguridad nacional, lo que está sucediendo en América Latina. Ok. O sea que este es como el guardián de Latinoamérica. Este es el guardián del sur de Estados Unidos y el que el que tiene que informarle al gobierno de Estados Unidos todo lo que sucede en América del Sur y en América Central y en el Caribe. Bueno, Carlos, yo tengo que decir algo porque tú y yo llevamos. Es un grupo del ejército americano. Es un grupo del ejército americano. Es un grupo general de tres estrellas. Llevamos mucho tiempo analizando estas noticias y yo recuerdo muy bien todas las cosas que tú me dices. Yo creo que desde mucho antes, cuando estábamos en Univision, como 2012, 2013, me habías dicho y que Estados Unidos estaba perdiendo su liderazgo o abandonando un poco a Latinoamérica por estar pendiente a lo que estaba pasando en el Medio Oriente. Esto bajo la administración de Barack Obama cuando se estaban haciendo otros tratados y cuando se quizá se pudo detener, se había podido detener un poco más a Maduro y no se hizo y todo este tipo de cosas. Pero ahora estamos viendo lo que este hombre del Comando Sur dice y nos referimos a el admirante Kurt W. Ted, comandante de los Estados Unidos del Comando Sur. Él testificó en el Senado en abril 6 del 2017 como parte de su testimonio al Congreso. Él proveyó información, recursos de multimedia, testimonio, todo esto donde digo lo siguiente y decimos hablo de unas redes de amenazas que pueden mover cualquier cosa. Dice lo que me mantiene despierto por la noche es el potencial de que incluso la carga más mortal se mueve a través de estas redes y directamente a nuestras ciudades. Está hablando, me imagino, que de la droga, pero también está hablando de que se puede mover cualquier cosa. Dice Isis. La información y no solamente la información y la manera de controlar las mentes de la gente. Exacto. De hecho, mira, mira lo que él dice. Dice Isis ha alentado a sus seguidores a explotar la vulnerabilidad de los caminos que llevan directamente a los Estados Unidos para para mover armas de destrucción masiva. Oye, para pelo lo que dice Carlos, lo que dice el jefe del Comando Sur. Vamos a seguir, dice. Para enfrentar ese desafío estamos cambiando nuestro enfoque para comprender mejor y alterar las amenazas inmediatas. Estamos trabajando con nuestros socios para reducir la vulnerabilidad que permiten que estas redes existan en primer lugar y estamos ampliando el intercambio de información y desarrollando la capacidad de nuestros socios para que puedan proteger mejor su territorio contra estos desafíos. El admirante Ted dice sobre las actividades e influencias rusas en América Latina. Hemos visto el despliegue de barcos, particularmente el despliegue frecuente de barcos de recopilación e inteligencia que sabemos que operan con frecuencia en el escudo este de los Estados Unidos y luego pasan un tiempo en el Caribe. También hemos visto periódicamente el despliegue de la aviación de largo alcance que desciende y pasa un poco de tiempo en nuestro teatro. Carlos, mientras estamos tú y yo hablando aquí, los rusos sobrevolando cerca de nuestras áreas recopilando información. De hecho, hace un tiempo se había dicho que uno de los barcos espías más sofisticados de Rusia ha llegado hasta el punto de estar cerca sin tocar las aguas territoriales de Estados Unidos. Antes de seguir leyendo todo lo que dice este artículo, tu opinión hasta ahora en lo que hemos dicho. Bueno, lo que tú estás diciendo es lo que se supone que hagan los enemigos de Estados Unidos para atacar a Estados Unidos. O sea, que podríamos decir que se preparan para un ataque. Bueno, ellos lo que se preparan es verdaderamente para ver todos los puntos vulnerables. Desde la vulnerabilidad que tiene que ver con las actitudes de la gente que están en Instagram, que están en Facebook y todo eso. Porque acuérdate que a través de eso es que ellos se mandan ni inventa la mayoría de los mensajes. Públicos se envían. Bueno, eso es el número uno. Eso es una vulnerabilidad hasta el aspecto de inteligencia que tiene que ver con armas y con equipos de inteligencia que pueden estar en los aviones que están sobrevolando, que pueden estar en los barcos espías. Oye, pero que pueden estar en otro lugar. ¿Dónde quiera que haya un consulado y una embajada china? ¿Y dónde están? ¿Cuáles son los últimos que se han abierto, Ray? ¿Panamá? Sí. ¿El Salvador? Sí, República Dominicana. Sí. Tú tienes ahí un triángulo que domina totalmente el Caribe. Por no decirte Venezuela también, que está ahí dentro. Y Venezuela también tienen su embajada. Venezuela domina, la embajada domina todas las partes norte de Centroamérica. Bueno, mira lo que dice. ¿Dónde más tienen embajada? Tienen embajada en Bolivia, que domina Paraguay. Están en todas partes. Perú, ¿dónde más? Con los 30 proyectos que le vas a hacer a Macri en Argentina, yo te aseguro que no va a estar Macri rebuscando mucho lo que hay en la embajada china. De lo que estamos hablando es de que la China se ha movido muy rápidamente. Mientras el gobierno americano, mientras el gobierno americano, la prensa americana ha estado histérica con la cuestión de Rusia, la China se ha movido para copar prácticamente a la América Latina. Y todavía la prensa americana sigue histérica con el asunto de Rusia. Oye, ¿eso es accidental? ¿O ese énfasis de la prensa es resultado de una estrategia de personas que manejan la prensa? Bueno, para que no se cubra nada sobre China. Una pregunta. ¿Sería capaz Rusia de estar aliado con China? Oye, los enemigos nuestros son enemigos, son amigos entre sí hasta que rompan su relación. Ahí está. Bueno, quiero agradecer a Fabián Rivera que nos suministró toda esta información y los enlaces que hemos estado viendo. Gracias Fabián que siempre está también analizando estas noticias. Pero mira lo que dice casualmente en el punto que estás hablando el el admirante de la del comando sur dice probablemente la mayor preocupación a largo plazo son los programas de venta de armas muy agresivos en los que Rusia está abajo y está hablando con nuestros socios tradicionales y tratando de desplazar a los Estados Unidos como el socio de elección. O sea, ellos están sacando a Estados Unidos de medio de las negociaciones para meterse Rusia y luego. Bueno, oye, tienes toda la razón. Ese es el issue de Trump, que nosotros somos quienes le venden armas a Arabia Saudita. Rusia está dispuesto a vendérselas también. Te das cuenta? Eso es lo que hay y eso es lo que te está diciendo ese párrafo. Y mira lo que dice y luego la parte que creo que es más preocupante. Vemos que están comprometidos en una campaña de desinformación muy agresiva. Básicamente vendemos la historia de que o venden la historia de que Estados Unidos no es un socio confiable en América Latina, que no estamos interesados en la región y que nos estamos retirando de la región. Es preocupante debido a las limitaciones de recursos que hemos tenido y al requisito de la cantidad de fuerzas disponibles en nuestro teatro, que ha disminuido lo que refleja directamente en esa narrativa que Rusia ha estado vendiendo. O sea, Rusia ha estado diciendo a los socios en Latinoamérica. Tú no le importas a Estados Unidos. Estados Unidos no invierte en ti. Estados Unidos. De hecho, es básicamente lo que Trump está diciendo. Se está llevando las fábricas y tú lo habías dicho en algún momento. Si esto si era una buena idea llevarnos las fábricas de México y dejar a México en una situación económica grave. Por más que queremos hacer América grande otra vez, tenemos que también asegurarnos que nuestros vecinos estén bien. Que nuestros vecinos mantenerlos como aliados y la manera de mantenerlos como aliados es que estén bien. Bueno, mira lo que él. Oye, una de las cosas que dijo que hemos se nos han cerrado muchos puertos. El puerto más importante del Caribe se cerró, que era el de Roosevelt Road de Puerto Rico. Se cerró hace 17 años. ¿Y todo por qué se cerró? Sí. Para satisfacer al senador D'Amato, republicano, que quería los votos de los puertorriqueños en Nueva York. Para salir electo y tirarse entonces como candidato a presidente. Cuando nos ponemos a jugar política, cuando deberíamos estar pensando en la seguridad nacional, pues entonces eso es lo que nos pasa. Y esa fue una metida de pata de George Bush Evo. Advertido por un grupo de puertorriqueños que se reunió con Harold Grove específicamente en 1981 en Casa Blanca. Que le había dicho que así era un error. Y se le dijo, no te retires. Bueno. Al retirarse el Navy, Puerto Rico, que ya era puerto de transporte, de la droga que venía de Venezuela, aumentó la droga que pasa por Puerto Rico. Eso se le dijo también a Carl Rove. Y, oye, voy a decir la verdad. Eso se lo dije yo a Carl Rove. En una reunión. Tú estabas allí. Yo fui el que llevó la voz cantante. Estaba Zoraida Conalleras. Estaba Luis Costuño. Y no me acuerdo, había dos más del Partido Republicano. Yo le dije, mira, esto es lo que ustedes están haciendo. Al retirarse ustedes, le dan espacio a Chávez. Eso es lo que ustedes quieren. Pues miren, eso es lo que ustedes quieren. Así es. Bueno, el almirante también dice que ahora uno de los problemas grandes es el tráfico de drogas. Que solamente con los recursos que tienen pueden detener el 25%. El otro 75% entra cómodamente a los Estados Unidos y se vende en nuestras calles. Dice. Y oye, y el dinero ese americano. sale de Estados Unidos entonces. Y el dinero, el narcotráfico, se usa entonces, en muchos casos, no en todo, ¿ves? En muchos casos se usa para qué? Para inversión política y una inversión terrorista. Eso es lo que se aprendió en Colombia. Así es. También dicen que Hezbollah tiene unos pequeños grupos en Latinoamérica y que ellos, que se sabe que fueron los causantes de dos actos terroristas en Argentina. Uno de ellos fue uno de los actos que la señora Fernández de Kirchner no quiso que se investigara bien, que fue una sinagoga judía que mataron, no sé cuánto escenas de judíos que estaban en las sinagogas. Pero también Hezbollah está muy, muy activa en Venezuela. Sí, o sea, bueno, prácticamente el comandante, el admirante había en el 2017 dicho todo lo que iba a estar pasando. Del 2017 para acá, excepto en Colombia, no hemos visto nada grande que podamos decir Estados Unidos está haciendo relaciones con Latinoamérica. Por lo menos yo no, no recuerdo, no, no creo haber visto nada, excepto ahora que hay luces verdes con AMLO, el presidente mexicano, que parece que está de luna de miel con el presidente Trump. Bueno, vamos a decirlo de otra manera. Vamos a ser bien cínicos, ¿ok? ¿Cuántos hoteles tiene Trump en América Latina? Yo, bueno, yo no sé, yo sé que en Argentina él quería hacer unas cosas. Vamos a buscar cuántos hoteles, le sugiero a la gente que para una próxima llamada nos digan cuántos hoteles de Trump encontraron ellos en América Latina, y en América Central, y en el Caribe, ¿ok? Y después que ellos nos informen, ¿qué te parece tal? Esa es buena. Sí, para saber dónde están los intereses. Precisamente, porque el lío que tiene Trump ahora mismo está todo tira alrededor de la torre que él llamaba Bakú, en la zona de los rusos. Esa es la investigación que ahora mismo se está haciendo por el Mueller. Bueno, mira, esta es una situación la cual el Departamento de Estado está consciente. Seguridad Nacional está consciente. Todas las agencias están conscientes. Pero, si el presidente no tiene interés en América Latina, no se invierte en América Latina. No pide dinero para invertir. El presidente George Bush le importaba más que el senador D'Amato ganara las elecciones en Nueva York. O por lo menos, conté, que eso esté en un libro que se llama, les puedo dar hasta la cita el libro, Boy George se llama, Boy de Niño. Boy George es el libro donde aparece que la base naval de Roosevelt se cambió, se eliminó de Puerto Rico, gracias a la negociación para los votos del señor D'Amato, bajo la administración de George Bush. Era más importante ganar el voto puertorriqueño, D'Amato ganarlo, que detener la droga que entraba por ahí. Ahí tenemos las consecuencias ahora. Pero las consecuencias las pagamos nosotros, los puertorriqueños. Porque yo te aseguro que George Bush Jr. donde vive, no hay nada de drogas. Y hay seguridad. O que tú crees. Ahí está. Bueno, en la última noticia de Donald Trump, el 30 de noviembre, había dicho, pocas horas después de reunirse con el colega Xi Jinping, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, restó importancia a la influencia política y económica que China tiene en Latinoamérica. Él como que no le está importando eso, Carlos. Es que tiene que, mira, para el presidente haber hecho los recortes a los millonarios que le hizo en los impuestos, el dinero tiene que salir de algún lado. Y de dónde es que sale el dinero ese, el dinero que no se le va a recaudar. Por consiguiente, no se pueden hacer grandes inversiones porque no lo hay. Ya Estados Unidos no está haciendo aviones de último modelo. No. Ya Estados Unidos no está haciendo barcos de último modelo. Y Estados Unidos no ha, Estados Unidos todavía no ha comenzado a sustituir gran parte de los cohetes que tiene desde hace 20 años, que no se sabe en este instante, si hay una guerra, si esos cohetes van a salir o no. Ray, se ha dedicado la nación a dar más, ¿cómo se llama eso? Dar más welfare, dar más seguros de salud y todo eso. Y eso, pues, se ha aflojado el aspecto de defensa nacional. Bueno, mientras tanto, no hay mucho tiempo para defensa nacional porque... ¿Estás sentado, Carlos? Dime, dime qué. Carlos, tú no me habías dicho a mí que a Donald Trump, como lo iban a buscar, agarrar, era por el Ayárez. Pues claro. Me dijiste a mí eso, ¿verdad? Que el residenciamiento podría venir por el Ayárez. Pues claro que sí, y te lo dije que esa fue, que capturó a Al Capón, fue el Ayárez. Tú me lo dijiste, tú me lo dijiste, tú lo habías dicho aquí, no fue que tú... Claro. Ahora, cuando después todo el mundo se fue por esa misma línea, ya tú lo habías adelantado hace más de un mes, yo creo que como dos meses atrás lo habías dicho. Hay una verdad que es estar lejos de las cosas. Ok, ¿por qué? Porque tú las ves desde afuera y ves entonces el panorama completo. Pues mira esto, Carlos. Una nota sacada de hoy. Los procuradores generales de Distrito de Columbia y Maryland planean presentar citaciones o supina el martes en busca de registros de la organización Trump, el Departamento del Tesoro y docenas de otras entidades como parte de una demanda que acusa a Donald Trump debe beneficiarse de la presidencia. La avalancha de supina se produjo un día después de que el juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Peter Messite, aprobara un programa enérgico para su descubrimiento. En el caso en el que se alega que los gastos del gobierno nacional y extranjero en el hotel de Trump en Washington, D.C., representan regalos al presidente en violación de la Constitución. Mira para allá, o sea, parece que ese es el hotel que... Sí. Oye, oye, mira lo que dice la Constitución. Ajá. Está prohibido que el presidente reciba regalos, pagos o emolumentos de potencias extranjeras. Claro, quiere decir que si las potencias extranjeras se quedan en el hotel de él... Vamos, pero vamos más allá. El gerente del hotel de Chicago, de Trump, dice que los hoteles de Trump en Chicago han subido de una manera dramática los ingresos con qué? Con las estadías de los árabes. Que antes se quedaban en otros hoteles. Y eso está pasando con el hotel de Trump, que tiene cerca de Casa Blanca. Ese es el ficio. Bueno, entonces... Como diría en Puerto Rico, el problema de Trump es que es demasiado... Y vamos a usar la frase puertorriqueña. Es mallado para el dinero. Ahora, la pregunta que te hago es... ¿Qué tiene de ilegal? Está prohibido por la Constitución. Él es dueño completo, sus corporaciones son dueñas completas y sus corporaciones no son públicas. Son de la familia. Por consiguiente, son de él. Claro, y una pregunta. ¿Y si la gente verdaderamente se quiere quedar? ¿Y si los árabes se quieren quedar allí? No pueden... No pueden recibir de potencias extranjeras. Si los árabes pagan con su dinero personal, puede que él tenga una salida. Si los árabes han pagado con cuentas a cargo de cualquier gobierno o agencia de Arabia Saudita, tiene problemas. ¿Qué clase de lío? Mira lo que dice aquí. Las citaciones se dirigen a 37 entidades, incluidas 13 entidades vinculadas a Trump y la agencia federal que supervise el contrato de arrendamiento del Hotel Trump en Washington. También se enviaron citaciones al Departamento de Defensa, la Administración de Servicios Generales, el Departamento de Comercio y el Departamento de Agricultura, todos los cuales han gastado dólares de los contribuyentes en el hotel o tienen información sobre las finanzas de Trump relacionadas en el caso. Otras entidades de Trump que los funcionarios planean citar incluyen aquellas relacionadas con su hotel en Washington y su administración. 18 entidades privadas, incluidos restaurantes, locales y hoteles que compiten con el Hotel Trump, también están siendo citadas para iluminar la naturaleza injusta de esa competencia. Estamos tratando de confirmar la información de que todos ya conocen la violación de Trump de la cláusula sobre emolumentos de la Constitución. Ha recibido numerosos pagos de gobiernos extranjeros y gobiernos estatales y han sido canalizados, al menos en parte, a través del Trump Hotel en Washington, D.C. ¡Qué escándalo, Carlos! Y estamos presentando las imágenes del hotel de Trump en Washington, D.C. Es a todo lujo. ¿Cuánto debe costar una noche en ese hotel? Mira, yo no sé, porque yo ni me molesto en averiguar... ¿Nunca te has quedado ahí, Carlos? No, 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 yo nunca me he quedado ahí. Yo nunca me he quedado ahí. Pero lo interesante es simplemente, ¿por qué están citando a los otros hoteles? Porque los otros hoteles me van a decir, desde que yo es el señor Trump, los árabes dejaron de quedarse en mi hotel y se están quedando en los hoteles del señor Trump. ¿Qué quiere decir eso? ¿Estarán comprando influencia? Gobierno que se quede allí, gobierno que está bien con el presidente Trump. Bueno, eso lo dijiste, eso lo dije yo. Bueno, me imagino que pagarán la noche súper, súper cara, ¿no? Bueno, yo me imagino, yo creo que le deberían dar un descuentito. Tú sabes que... Estamos hablando de cuentas de 30 mil, 40, 50 mil dólares. Porque cuando uno de estos árabes viaja, viaja con todos los circuitores, y no se quedan en una habitación, se quedan en las fuiste más locosas que tienen los hoteles. Carlos, si lo compras por Booking.com o por Expedia, te puede costar la noche 447 dólares. En la sencilla. Una habitación sencilla, 447 dólares. Sí, no, no, me refiero a... No en la suite, si te quedas en la suite, eso es otra cosa. Una habitación para una persona. Para una persona ahí, en la de los primeros pisos. Si te quieres quedar arriba en el penthouse y todas esas cosas, pues... Eso es otra cosa. Contra. La verdad, Ray, es que... Estamos en negocio. Mucho dinero. Es que hay mucho dinero ahí en Estados Unidos. Así es, así es. Esa es la que está en la... Ahora, yo te quiero... Ahora, yo te voy a llevar a otro lado, Ray. Ajá. Y esto yo... Tú sabes que yo te lo he dicho anteriormente. Y una preocupación que yo tengo. Si este señor, Trump, estas acusaciones comienzan a fructificar, en otras palabras, vamos a decir que por lo menos el 10% se pegue, que puedan hacerle daño. 10%, no digo 100, 10, ok. Todavía no han empezado los requerimientos de información, los opinas, del Congreso, de la Cámara de Representantes. Estos que tú me dijiste son de los estados que están solicitando los gobiernos del estado. ¿Quién paga el gobierno del estado? Maryland. Los contribuyentes. Ok. Estamos hablando de que son exactamente... Maryland, Nueva York y no sé cuál otro, ¿verdad? Exacto, sí. Ok. ¿Qué quiere decir eso? Los contribuyentes de Nueva York están pagando eso. Estos contribuyentes dicen que las agencias federales han recogido información que ellos quieren. Esa información que recoge los agentes federales, las agencias federales, ¿quién la paga? Los contribuyentes. Sí. Así que lo que tenemos aquí son casos que a la postre, quien los paga el contribuyente de los dos lados, la defensa y la acusación son los contribuyentes. Bueno, y el escándalo que va a crear, porque al menos necesitamos un presidente en ese lío. Bueno, eso es lo que... No es eso. Un presidente con este tipo de acusación, aun cuando no puedan hacerle... No lo puedan apresar. Y tengan que esperar que termine el término. Va a ser un presidente que no va a poder verdaderamente gobernar esta nación. Ahora una pregunta. Si llega a un gobierno extranjero, ¿uno le puede decir que no se puede quedar ahí? Claro que sí. O claramente que sí. Todo hotel tiene el derecho de decirle a un gobierno extranjero que no. Lo que no le puede decir es, no te puedes quedar aquí porque eres de tal religión. No te puedes quedar aquí porque eres hispano, o eres afroamericano, o gay, pero si es una potencia extranjera se le puede decir perfectamente que no. Ok, bueno, mira lo que dice Trump, aparentemente la defensa que ellos tienen es que ellos donaron los 151 mil 470 dólares que recibió la organización por parte de gobiernos extranjeros. Agarraron todo lo que llegó y lo donaron. No, 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 pero recibió. Sí, sí, porque hay que ver a quién se lo donaron, si se lo donaron a la Fundación Trump. Ah, pero espérate. ¿Se acuerda? Si le hubiera dicho, oye, si le hubiera dicho, puedes quedarte aquí gratis. Eso es otra cosa. Pero el dinero entró a la organización. ¿Cómo se usó? Bueno, eso es otra cosa. ¿Por qué? Cuando tú donas dinero de esa naturaleza, ¿qué es lo que tú obtienes? Un descuento contributivo. Sí. Sí, que también, que está, sí, 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 sí. Por cualquiera de los dos lados que lo tire, siempre hay un beneficio. Oye, Ray, y ahora, verdaderamente, sí me preocupa. Cuando salió el lío del abogadito que tiene hace cuatro o cinco días, Cohen. Sí. Pero aparentemente es una guerra todos contra Trump. Y esta gente, hay un viejo dicho, ten cuidado con lo que tú quieres. Si ellos lo que quieren es destruir a Trump, puede que destruyan a Estados Unidos. Sí. Yo creo que en esta situación, desde este punto de vista, no te estoy diciendo ni que es culpable, ni que no es culpable. Yo no estoy entrando en ese punto. Mientras están destruyéndolo, China y Rusia se meten en Latinoamérica y el presidente tratando de defenderse. A eso es lo que te quería llevar, Ray. Sí. Este es un hombre que no está pensando con claridad. Y mientras tanto, China y Rusia, mientras lo están atacando a él internamente en Estados Unidos, se le están quedando con el mundo. Sí. ¿Es eso lo que la prensa americana quiere? El odio que tienen tal que quieren poner en peligro a Estados Unidos. No le importa porque es su agenda de destruir a Trump, como sea. Es una tragedia, ¿eh? Sí. Pero eso es lo que hay. Así es. Bueno, Carlos, ya llegamos a la parte final del análisis en el día de hoy. Que tengas una muy buena noche. Un millón de gracias, Ray. Y adelante, como siempre. Claro que sí. Y espero que mañana, oye, espero que mañana podamos dar...